Nos falta muchísimo a nosotros que nos conozcan cómo vivimos, cómo es Intag, de qué vivimos, qué alternativas tenemos para vivir. Nunca hemos vivido nosotros en minería, nunca hemos vivido, y así hemos vivido felices y llenos la barriga, nunca nos ha faltado nada. Es bonito, ¿no? Es bonito el campo, o sea, yo no sé, yo sé decir quién no conoce Intag, no conoce nada. En cultivos, yo como sé decir, aquí somos benditos nosotros. Aquí lo que nosotros sembramos, todo se da. Aquí nosotros en producción grande tenemos el café, sí, el café. Ahorita tenemos una hectárea de aguacates que está ahí en producción y ya está empepando. También se siembra plantas de ciclo corto, que es la yuca, es el camote, la zanahoria blanca. Ahora sembramos el morochillo blanco, el morochillo amarillo, el maíz suave. Sembramos, o sea, nosotros no descansamos, no paramos. De frutas, igual asimismo sembramos las mandarinas, las naranjas, en tiempo de mandarina, tiempo de naranja, tiempo de limas, tenemos las chirimoyas, los aguacates, o sea, o sea. Ahora usted sí va a hacer una fanesta. Siembra las alberjas, el fréjol, el choclo, el zambo, el zapallo, o sea, aquí se da de todo. Le hicimos finca orgánica, tenemos certificación orgánica, que también es un gusto para mí, ¿no? Porque cuido a mi familia y cuido también a todos los quienes consumen mis alimentos. Yo con mi esposo nos hemos sacado el 100% calidad y mi finca le han sacado como finca modelo. Ya, como yo le decía, o sea, nosotros entregamos, aunque no cantidad, como le digo, pero calidad, ¿no? Nuestro café se baja a Japón. Nosotros hemos hecho el convenio para 50 años. Eso, como digo yo, o sea, los presidentes ni siquiera, ni siquiera saben, ¿no? Nosotros parece que nuestro presidente, él no sabe ni dónde estamos, ni cómo vivimos, ¿no? Pero en ciertas partes dicen, estamos sobreviviendo, ¿no? Nosotros no sobrevivimos aquí, nosotros vivimos. Nosotros comimos lo mejor, lo que nos sobra, vendimos. Bueno, mi nombre es Teresa Flores y vivo aquí en la comunidad de Villaflora, que es aquí. Mi finca también se llama Finca Villaflora. Bueno, yo vivo desde que yo nací, vivo aquí en la zona de Inter. Nosotros defendemos de corazón. Yo, como digo, son mis principios, esos son mis principios y con esos principios moriré en la defensa, ¿no? Son, como le digo, son ventajas para nosotros, ¿no? El defender, pues, porque si no defendimos, imagínese usted, no tendríamos agua, no tendríamos un aire puro y no tendríamos esa libertad que nosotros aquí tenemos. Incluso nosotros, por eso también, o sea, nosotros decimos, no, pues, o sea, ¿cómo va a haber una destrucción, no es cierto? Entonces, por eso también que nosotros nos oponemos y hemos de decir, no, no queremos, porque sabemos que la minería nos trae una destrucción, nos trae, nos trae conflictos y todo. Los conflictos ya están en lo social y ya tenemos. Entonces, pero de ahí la destrucción no queremos, no queremos y no hemos de querer. Les dijera que nos ayuden a defender, a defender que no se dé, que no se dé la minería, que no se dé la destrucción, porque usted sabe que con una minería, ellos dicen que son minerías responsables, pero nosotros vimos que no es responsable. Nosotros pensamos en las nuevas generaciones que vienen. Entonces, imagínense los otros que vienen atrás nuestros, nuestros nietos, nuestros bisnietos, dirán, ve, ellos no han defendido y pudiendo defender, ellos no han defendido. Entonces, ese es el ñeque que le ponemos, o sea, no pensamos en nosotros. Que conozcan lo que es una reserva, que conozcan lo que es a ver cuánta agua, que conozcan lo que es respirar un aire puro, que conozcan lo que es vivir en paz y vivir bien. Si no quisiéramos a la tierra, también nosotros alentáramos la minería. Gracias.